La mañana de este 23 de enero, el volcán Popocatépetl emitió una fumarola con contenido de ceniza que se desplaza hacia el noreste, informó la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla. En su cuenta de Twitter, arroba pc-estatal, indicó que a las 6.08 horas el coloso exhaló dicha columna eruptiva sin que se precisara la altura. En otro evento, a las 2.13 horas de este miércoles, el volcán emitió otra columna con contenido de ceniza y dispersión al noreste. Anoche, el volcán Popocatépetl tuvo una columna eruptiva, la cual alcanzó una altura de 2 kilómetros y con moderado contenido de ceniza, debido al ascenso y presión del material magmático, ocasionando la posible ruptura total del domo. Notimex